Ha 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 Coqueta, 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 coqueta DJ PELIGRO Dale, vamos Dale, maicito pegado en tu palta Cómela, cómela, tiemblala, tiemblala Dámela, mami, dale, muévela Cómela, cómela, tiemblala, tiemblala Dámela, mami, dale, suéltala Dámela, muévela, dámela, suéltala Dámela, muévela, tiemblala, suéltala Dámela, muévela, dámela, suéltala DJ PELIGRO Tú lo que quieres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número, identidad secreta Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que quieres una coqueta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Pa' ver la lavabo Péjalo, péjalo, píjalo, píjalo Péjalo, píjalo, píjalo Péjalo, píjalo Así no le pongo un ángel de bobolón Así que se hace los muñeos Mix your life Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Bum, 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 bum Trae tu amiga Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Mami, mami, mami Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida como un calor frío Pásame la boca No te pongas bruto Que te la doy Dance Dance Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Todo y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Todo y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse Conmigo en frente Ya se suelaga Pensé lo contigo Te cortaré el oído Pa' tenerte en alta Ella muere por ti Y tú por mí ¿Qué matas? Tú sigue tranquila Como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su venga Al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí Ninguna va a poder quitarme los mentiros Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca 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 Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Todo y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes Todo y yo ni un kiki Grita suyas de comprarse Con todos tus caprichos Yo te llevo a un malegón Por un caminito Me dicen que tú no me andas Con un rifle Porque me voy volando Mamo pa' ti Que no lo permite Yo no tengo la culpa De que tú te enamoré Mientras él te compra flores Yo compro con ti Yo soy loca con mi tigre Cuando más rayas mejor Y mira, eso es lo que dices Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío No te pongas bruto No te pongas bruto Que te la bebes Loca Loca Él está por mí Él está por mí Él está por ti Borró Borró Eso que tú tienes Todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca El líder, que no se te olvide Quien la ve tan seriecita, cuando es casi tan bonita Es papá y mamá Si se supieron fue anoche, yo la recogí en mi coche Fue de la venta, papá, mamá Hola, Santa, yo sé que te encarga Porque levantas de mi cama, mamá Ay, tienes la santa, yo sé que te encanta Te levantas de mi cama, mamá Mi matía es la santa, yo sé que te encanta Cuando escuchas el ritmo y de la silla te levantas No te hagas la santa, yo sé que te encanta Cuando nos rozamos algo y se me levanta, baby No te hagas la santa, yo sé que te encanta Cuando nos rozamos algo y se me levanta, baby Y no te haga la santa CULTURE 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 Suéltate el pelo, que el mundo te vea, suéltate el pelo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo y rizo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso y solo quiere volar. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo y rizo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso y solo quiere volar. Este es algo improviso, sin pedir permiso, yo te llevo el paraíso. Sin compromiso, vamos a darle hasta el piso, meto la mano igual. Las llaves de mi apartamento, ya tu sabes el procedimiento. Entra de estuda, suéltate el pelo, apaga el celu y vámonos a fuego. Tú no lo ves que se te viven por amor, que se aferran a algo que termina en dolor. Por esto soy suelto y sin compromiso, mami dime si eres como yo. Y si explicaciones no te gusta dar, si no te gusta pelear, no hay nás que hablar. Vamos a rumbear, pasarla bien hasta que el sol salga. Aquí no hay nada serio que bailar. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo y rizo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso y solo quiere volar. Sin compromiso, solo dale hasta el piso y solo quiere volar. Y yo contigo a tra, 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 tra. Hasta cuando tra, 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 tra. Ya que el corazón no hace tu postura, sigue todo. Ya que el paso con tu enamorado lo enfocado por amor. Hasta empieza en la música y deje el becord. En mi vida, volen y campo bateando horrores, ahora me encuentro aquí. Cantando, robando mis dos corazones. Dale para la lojura, ve en esta altura, me enamoro de los movimientos de cintura Ya no dudas, te pongas una cintura, 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 cintura Yo no soy de ataca, tú no me respondes, háblame claro, porque te encontré Tengo muchas mujeres que quieren de vida, como chico atorra, atorra, atorra Hasta cuando pasa la tabla, quizás que me quiera y después te va A mi corazón, vas como tú y sigues tú, bla, bla, bla Hasta cuando pasa la tabla, dice que me quiera y después te va A mi corazón, vas como tú y sigues tú, bla, bla, bla Adiós del teléfono, adiós del teléfono, la misma vez que te llamo Estaba hablando con uno, adiós del teléfono Llamas para el teléfono, la última vez que te llamo Estaba hablando con uno, y no quiere sonar vanidoso Pero dime si ese novio tuyo es famoso Yo soy un tipo fino como el chino, y tiene una fortuna Que te cobre una mansión en la luna Tengo muchas mujeres que no me pasas junto, y nosotros le vamos a comprarlo el mundo Tengo muchas mujeres que no me pasas junto, y nosotros le vamos a comprarlo el mundo Donnie, el potro Álvarez con Chino y Nacho, y tú, bla, bla, bla Manker, Daniel y Niel, los mejores productores de este país, y tú, bla, bla, bla Disculpe señorita, pero yo soy el potro de Venezuela Váyase para otro lado con su bla, bla Vente para otro lado, con su bla, bla Vente para otro lado, con su bla, bla, bla Qué esめ que después te va De corazón Lo hacé un futuro y sigue tú Bla, bla, bla Ay, de acuerdo, con tu bla, bla, bla Qué esめ que después te va De corazón Lo hacé un futuro y sigue tú Bla, bla, bla Otro pin original Sigue tú Con tus bla, bla, bla Nosotros nos vayamos Y seguimos siendo los números uno De las listas del mundo No, está tan cerrado aquí, papá. Simple. El que puede hace y el que no cae mica. No, está tan cerrado aquí, papá.